Buenas tardes, Carlitos. Gracias. ¿Se pudo dar el torneo? Porque ya decíamos, charlando con Monocho y charlando con muchos chicos, habían dicho que habían dejado pasar el otro torneo, producto, no sé, de concentración, no se llevaron bien en el otro torneo. Sí, sí. A veces también son partidos, ¿viste? Qué sé yo. Hoy dominamos todo el partido y no la podíamos meter, el arquero de ellos estaba con una confianza terrible. Yo le pateábamos de todos lados y no le podíamos hacer los goles. Yo digo, si vamos a los penales no ganan porque estaba iluminado el arquero y así que por suerte, bueno, la pudo meter a Naná. Lindo gol porque le pegó a Cruzada contra un palo y no tuvo nada que hacer. Es cierto. Estuve charlando con el arquero recién y tuvo destacada actuación, tanto en el primero como en el segundo. Te sacó a vos dos pelotas clave. Creo que era también la idea, ¿no? Sí, a mí me sacó en el primer tiempo una pelota que, la verdad que no sé cómo hizo, pero lo felicito, un arquero. Sabía que tenía una confianza barra cuando hablábamos con los muchachos que si nos tocaba ir a las penales la íbamos a pasar mal porque el arquero estaba con una confianza terrible y le estaban saliendo todas. Pero bueno, por suerte pudimos hacer el gol y quedarnos con el campeonato que lo merecíamos, aparte porque cómo veníamos ganando y cómo veníamos jugando. Ellos no llegaron nunca al arco una sola vez nada más y después fue todo nuestro partido, pero no lo podíamos meter. Faltaba suerte para meter. Bueno, pero fue como si hubo un campeonato que se nos decidió buscarlo, no dudar nunca. Sí, encontramos el equipo y bueno, y ahí se empezó a ver que era esa la manera de jugar y bueno, con eso llegamos hasta el final y por suerte salimos campeón. ¿Con qué se comparte todo esto? Acá con toda la gente de La Loma, el barrio de toda la vida y bueno, con la familia que está siempre y con todos los chicos de Barriete Cósmico. La Loma, el barrio de toda la vida. La Loma, el barrio de toda la vida.